Hola y bienvenidos a otro vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a dar unos trucos sobre equilibrio y para ello os voy a enseñar unas formas de practicarlos en casa con unos elementos muy sencillos y muy fáciles de adquirir. Esto, los ladrillos de espuma para yoga o para cualquier otra cosa, los ladrillos de espuma. Como veréis los que voy a usar en el vídeo no son estos, estos son los míos, los que tengo en casa, los que utilizo en el vídeo son los que están en el centro donde he grabado el vídeo. Bien, como veréis lo que vamos a hacer es entrenar de una forma que no es real. Nos vamos a complicar la vida más de lo necesario. Psicológicamente ya sólo delimitar dónde podemos poner el pie nos va a afectar al equilibrio, nos lo va a complicar mucho. Si además esta altura la elevamos un poquito el hecho de subir nos va a costar un poco y luego como son relativamente blandos, al acumular uno sobre otro lo que va a hacer es multiplicar nuestros errores. Esto es importante porque nos va a ayudar a detectarlos y también a corregirlos. Vais a ver que se puede practicar utilizando sencillamente un movimiento como es el de tocar la pipa o el laud o de una forma más dinámica con las patadas. ¿Por qué? Porque aquí no solamente tengo que guardar el equilibrio sino que además tengo que tener raíz. Tengo que sentir que estoy bien enraizado sobre un objeto blando y no sobre un suelo duro. Y después lo haremos con los desplazamientos. Principalmente con los de cepillado de rodilla. ¿Por qué? Porque así veo dónde voy a poner el pie y en monos por ejemplo no lo veo. Como veis en monos estoy mucho más patoso que cuando hago cepillado de rodilla que no tengo ningún problema para hacerlo. Primero me va a ayudar a depurar el movimiento de cepillado de rodilla. Como veis todo se produce en el equilibrio y tengo que poder conservar el equilibrio para realizar el movimiento. Si en lugar de poner 8 pongo 16 ladrillos. Ahora 8 ladrillos son más baratos que 16 en concreto la mitad salvo que estén de oferta. Suponiendo que pongamos 8 puedo practicar 4 cepillados de rodilla de seguido y volver a empezar. No hacia atrás porque me van a pillar a contrapié. Solo necesito un pasillo con la extensión suficiente y 8 ladrillos. Ojo el tipo de ladrillo va a influir. Si son muy blandos con un par de ellos me bastará. A partir de ahí la amplificación del fallo que me hacen es demasiado grande como para intentar trabajar de forma coherente. Si no, si son muy duros voy a necesitar más ladrillos. Bien, y como veis esto es todo. Repasando las formas de trabajar el equilibrio vamos a delimitar el espacio donde ponemos el pie lo cual ya nos genera estrés y nos dificulta el trabajo del equilibrio. Vamos a usar una superficie que nos ayude a amplificar nuestros errores y vamos a elevarla un par de veces para que esta amplificación sea lo suficiente y la sensación de equilibrio o de peligro nos aumente aún más el estrés sin necesidad de ponernos en un riesgo o en un peligro real. Luego aparte vamos a trabajar movimientos que nos obligan a trabajar en un solo apoyo. Ya sean estáticos como puede ser el de pipa o las patadas de la segunda parte o ya sean dinámicos como pueden ser cepillado de rodilla donde además trabajaremos la coordinación. Bien, espero que este Tai Chi consejo os haya gustado y os sea de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.